La campaña de alfabetización en su 60 aniversario es inspiración. El hecho cultural más trascendental de la revolución, de llevar la luz del saber a miles de cubanos para crecer como personas y nación, valida el gesto humanista de nuestro proyecto social. Instituido como el Día del Educador, se celebró en el Preuniversitario de Ciencias Exactas Silberto Álvarez Aroche de Bayamo. La ocasión devino en una jornada para el reconocimiento a quienes desde el aula forjan valores y conocimientos. Por acuerdo del Consejo de Estado, se confirió la Orden Fran País por meritoria labor, así como tres medallas José Dey, la distinción por la educación cubana. Entre cantos y poesías, transcurrió el homenaje. Por acuerdo del Sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte, se otorgó la distinción Rafael María de Mendívez a quienes mantienen 20 y 25 años de trabajo meritorio en el sector, así como por única vez el sello 60 aniversario. El aplauso sentido llegó a los alfabetizadores invitados y la joven generación ratificó su compromiso. La juventud en el contexto cubano actual ha constituido un segmento social importante y nuestra participación ha estado evidente en los diferentes momentos históricos de la revolución. Los jóvenes educadores cubanos, presentes en cada proceso, continuaremos defendiendo nuestras conquistas, preparando a los jóvenes del mañana, dándolo todo por esta libertad, en cada escuela, en cada comunidad, llevando el ideario martiano y fidelista. Estos hombres y mujeres que fundan y crean, fueron distinguidos por la dirección provincial, entre ellos trabajadores que aportaron sus energías en centros de aislamiento para enfrentar la COVID. Asimismo, siete maestros recibieron el título de doctores en pedagogía. El partido, gobierno y otras organizaciones del territorio significaron la entrega de los educadores en la pandemia. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.